¡Vive la Salsa! ¡Salsa! Este viernes primero de noviembre en la carpa del patinódromo un evento sin precedentes montaje de luces y sonido estilo concierto para que vivas una experiencia salsera única en la programación local DJ Mabel Portuloa Gustavo Mondregón Denso 96.1 y desde Cali el creador de la calle del sabor Sammy Saoco Artistas, bailarines y percusionistas invitados Lugar patinódromo de la primera Cover 5K o trae tu instrumento e ingresas totalmente gratis Patrocina Rom Viejo de Caldas Venta de boletas almacén Virtual City Reservas al 3-22-6-18-64-99 ¡Vive la Salsa! En la carpa del patinódromo Que se sepa Esto es Salsa Que se sepa